Quererte, después de como desprestigiaste el nombre Cabeza Grande, regresa a Joyo Woody y esas... Caricaturas tuyas Las caricaturas son mi vida, y creí que tal vez habías aprendido a respetarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vistoria extra! ¡Muchos libros! ¡Viva ti nada más! ¡Avistad! ¡Mano real! ¡Es todo lo que necesito para ser feliz! ¡No! 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 Esa tarde Tito y yo dimos el primer paso del camino al mega estrellato Escribimos y grabamos nuestra primera canción Escribimos y grabamos nuestra canción Tengo los ojos más abiertos que nunca Escribimos y grabamos nuestra canción 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí la campanita! ¡Aquí la campanita! ¡Aquí la campanita, viva la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!